El domingo 19 de julio, la parroquia de Zambi celebró 31 años de vida política, con desfile y sesión solemne. Este desfile inició a las 9 horas 30, mismo que contó con diferentes autoridades parroquiales, cantonales y provinciales, entre ellos de la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Lusuriaga, prefecto de la provincia de Lojar, Rafael Dávila Egues, presidente de la Junta Parroquial, ingeniero Sixto Loaiza. Luego de un breve recorrido por las calles de la parroquia, en el parque central se instaló la sesión solemne por conmemorarse el 31º aniversario de parroquialización de Zambi. Este acto empezó con el discurso de bienvenida de parte del ingeniero Sixto Loaiza, presidente del CAT parroquial, quien expresó con gran algarabía el honor de contar con autoridades provinciales, cantonales y parroquiales. Señor alcaldesa, bienvenida. Y también, como decía, qué gusto tenerles acá para que palpen la realidad de nuestra comunidad, para que conozcan nuestra parroquia. Y sabemos, señor alcaldesa, que gracias a su voluntad, las obras empezarán en nuestra comunidad. El día de hoy, compañeros, todo se firmará ya el convenio de la cubierta de la cancha de nuestra parroquia. Muchísimas gracias, señor alcaldesa. Esta obra es tan necesaria, puesto que nuestra comunidad hasta el momento no tiene un lugar bajo techo para hacer deporte, de pronto cuando llueve hacer alguna actividad. Es por ello, señor alcaldesa, que muchísimas gracias. Usted les comentará mejor de cómo se va a llevar a cabo esta obra, los plazos que tenemos para hacerla, y es por ello que mi gratitud inmensa. Así mismo, realizaremos lo que es aceras y bordillos en toda la comunidad, para que quede lista la parroquia para poder ser adoquinada, señor alcaldesa. Esto es un pedido que nosotros le hemos hecho y lo hemos conversado. De su parte, Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, inició su intervención saludando a Zambi por celebrar 31 años de vida política. Asimismo, resaltó la inversión en obra social, durante esta administración. Es un honor compartir en esta mañana y tarde 31 años de vida política de esta hermosa parroquia Zambi. En este año de gestión, la administración municipal encabezada por una mujer ha logrado fortalecer especialmente los proyectos sociales. Tenemos una inversión en este año dos mil quince de un millón ciento cincuenta y siete mil dólares, solo en proyectos para los grupos vulnerables. 540 adultos mayores son atendidos en el cantón Catamayo, parroquias como Zambi, San Pedro de la Bendita, El Tambo, Catamayo y próximamente en Huayquichuma también estará presente este hermoso proyecto. También se refirió a la firma de convenio para la construcción de la cubierta de la cancha aledaña al Parque Central que iniciará a mediados del mes de septiembre. Vamos también a hacer la entrega y vamos a firmar los convenios con el compañero presidente de la Junta. Esta administración está apoyando y seguiremos apoyando a los compañeros de la chora con lo que es el transporte escolar. Asimismo, también hubo el aporte para el adoquinado de la vía principal de Zambi, del GAT municipal, con la prestación también de la fiscalización, con lo que fue también la maquinaria municipal. Hemos realizado el adesentamiento del parque y en esta semana pues iniciamos los trabajos con veredas, bordillos en todo el sector, en toda la parronquia Zambi. Esta administración, y me gusta hablar no en singular, sino en plural, porque el trabajo no lo hace Janeth Guerrero, el trabajo lo hace un equipo de hombres y mujeres comprometidos y también con el aporte de la comunidad. Vamos también a firmar ya el convenio para la construcción de la cubierta de esta cancha deportiva. Es una inversión de 65 mil dólares, donde el municipio de Catamayo hace un aporte de 55 mil dólares y el GAT parroquial un aporte de 10 mil dólares para que inicien los trabajos a mediados del mes de septiembre. Con el departamento de agua potable se está trabajando en los estudios también de la planta de tratamiento. Asimismo, la maquinaria municipal ha estado presente en el mejoramiento de las vías. Lo estamos haciendo, a pesar que la municipalidad también cuenta con poca maquinaria, pero creemos que el apoyo al sector rural es fundamental. Es por ello pues que estamos haciendo este trabajo articulado y quiero invitarlos también pues a que continuemos con esa misma fortaleza, a los adultos mayores, como bien decía un parque, dice un parque donde puedan bailar. Yo creo que los adultos mayores son ejemplo a seguir a la juventud. Estamos conscientes y sobre todo el compromiso como autoridades de trabajar en unidad, en articulación para lograr mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Muchísimas gracias y dolor a Zambi en sus 31 años de vida política. La prefectura de Loja, representada por el ingeniero Rafael Dávila, entregó los estudios de la vía Chinchas, Zambi, Huayquichuma y Río Pindo, valorado en 710 mil 353 mil dólares, que tiene una longitud de 57 kilómetros. Así que señor presidente, en realidad estos estudios creo que es justo que le haga la entrega a usted y a la presidenta del gobierno parroquial de Huayquichuma, a los dos. Esta es una vía que integra a nuestra provincia con estas queridas parroquias de Catamayo y de Loja. Así que hago la entrega formal. Hay un acta con el cual vamos a hacer la entrega. Bueno, ahora quizás al terminar vamos a firmar un acta para entregar formalmente los estudios de la vía. Ejecutar este proyecto, estos estudios señalan que la ejecución de esta obra requiere un presupuesto de 53 millones de dólares. Finalmente se realizó el corte de la cinta inaugural y un recorrido por la vía principal que se adoquinó en un convenio tripartito entre Prefectura de Loja, GAT Parroquial de Zambi y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.